Imagínese poder cocinar sus platos favoritos sin preocuparse de que estos contienen demasiada grasa, colesterol y calorías. ¡Por fin! Un libro de cocina saludable diseñado específicamente para la cocina latina. Cocine los platos tradicionales que tanto nos gustan, con reducidas calorías, colesterol y grasa, sin sacrificar ese sabor típico que tanto nos encanta. Sirvas unos deliciosos pastelillos, preparados con 50% menos calorías, o una medianoche cubana con solo 4.2 gramos de grasa. Haga un flan delicioso o una torta cremosa de queso con menos de 5 gramos de grasa. ¡Qué sabroso! Usted puede encontrar estas y 200 recetas de sus platos favoritos en salud y sazón. Todos bajos en grasa, sal y colesterol. Su familia ni se dará cuenta de que son saludables. Prepare rapidito estos y muchos más platos en menos de 30 minutos. Llame ahora y le daremos un regalo especial. Secretos de belleza naturales. Su satisfacción está garantizada por vida. Llame hoy.